El diputado priista Roberto Lomelí Madrigal, comisionado de los derechos humanos en el Congreso Nayarita, subrayó que las condiciones de las cárceles son precarias debido a la sobrepoblación que existe al interior de las mismas, por el desmedido traslado de presos federales, lo que conlleva una nula redactación de los internos. Efectivamente, tú sabes, tenemos un centro penitenciario de carácter estatal que ha superado su capacidad de recepción, debido particularmente a la presencia de muchos reos del fuero federal. No hemos podido concertar con la federación que esos reos se los lleve al CFR, eso es lo que nos permitiría acercar a diversos reos que están en las casas municipales, que efectivamente no tienen condiciones reales de rehabilitar al individuo que ha delinquido. La solución planteada por el diputado Lomelí Madrigal tiene que ver con la cancelación del traslado de reos federales al centro penitenciario de Tepic, además de buscar alternativas para el tratamiento que permita a estos individuos reintegrarse eficazmente a la sociedad. La medida sería esa, que los reos federales fueran trasladados a centros federales. Tenemos cerca de 700 espacios en caso de que se cumpliera esta disposición de carácter legal. Yo he visitado aquí el Cerezo, he visitado algunas cárceles municipales, en los municipios no se tienen mayores atenciones que en un momento dado atención médica. Aquí sí he visto talleres de herrería, taller mecánico y otras actividades, pero definitivamente son insuficientes, la población rebaja cualquier posibilidad, no hay espacios, nos hemos tratado de refugiar en el espacio deportivo para actividades, hay un frontón, pero capacitación de formación de carácter psíquica, psicológica, de prepararlos para reintegrarse a la sociedad, pues no se tienen los recursos suficientes. Para concluir la entrevista, Roberto Lomelí enfatizó que el gobernador del estado, Ney González Sánchez, en una ocasión incentivó la posibilidad de crear un centro de rehabilitación de mejores condiciones que debidamente cumplieran con el mandato constitucional que es rehabilitar al individuo. Esto, cuando el diputado participaba como funcionario estatal, sin embargo, la misma sociedad levantó la voz para que esos recursos se invirtieran en mejorar la salud, la educación, apoyar el campo, etc., en vez de mejorar las condiciones de los presos.